Chulo, chulo, chomo loco Chulo, 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 chulo Chomo loco Chulo, chulo, chomo loco Papi, papi, papi Let's go, como loco Papi, papi, papi chulo Papi, 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 tenhanker Papi, papi, papi chulo Papi, 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 tenhan cristo Papi, papi, papi culo Papi, 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 tengapi Papi, papi, papi culo Comoloco Ami 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 Chomo loco, papi 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 papi, papi chulo, papi 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 ten a mi Papi, papi, papi chulo Papi, 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 ten a mi Papi, papi, papi chulo Papi, 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 ten a mi Papi, papi, papi chulo Como loco Mmm, me gusta Mmm, es la idea